Bueno, bueno, ¿me extrañaron? Ya llegó por quien yo daba. Yo soy Arianna Suárez. Y yo Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Se viene el libro del año. Guillermo del Grande va a publicar un libro con sus grandes éxitos. No estamos bromeando. Nunca se me habría ocurrido. Diego Ordoñez da clases de seguridad que a nadie nunca se le habría ocurrido. Sacudón en el correísmo. Una pelea pública entre Pierina Correa y Marcela Aguiñaga revela la división a la interna que puede terminar con separaciones. Me fui unos días y ya hay un nuevo presidente. Nuevos artículos sobre el guardaespaldas de la primera dama, no pregunten. Y hasta calificaciones absolutamente impresentables como la cenicienta de Carondelet. Pero nada me ha preparado para este momento. Resulta que Guillermo del Grande está preparando su salida. Y desde luego que era súper necesario anunciar que va a presentar un libro con sus grandes éxitos. Ah, y desde luego nosotros tenemos la reacción inédita de las primeras personas civiles que se enteraron de este anuncio. En todo caso, ya tenemos video de Lazo trabajando arduamente en la escritura del libro. Y hablando de éxitos del gobierno de Lazo, es hora de hablar de uno de sus mejores players, Diego Ordóñez. Uy, justo este otra vez. El exsecretario de Seguridad, desde luego ahora experto en seguridad, se lanzó unos factos sobre lo que debe hacer el nuevo gobierno con las cárceles. Los sistemas penitenciarios son sistemas tecnológicos. Hay que incorporarse tecnología al control de las cárceles. Y esto no es cuestión de un aparatito, ¿no? Yo escuchaba por ahí opiniones del sentido de que con un aparatito se puede bloquear o aislar las comunicaciones desde el interior de la cárcel hacia el exterior. No, es una tecnología un poquito más sofisticada y un poquito más costosa. Qué reconfortante escuchar a un experto en seguridad como Diego Ordóñez. Sobre todo porque nunca fue secretario de Seguridad y nunca estuvo a cargo de comprar chalecos antibalas que nunca llegaron. ¡Qué va! ¡Monios, God! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! Y tampoco fue parte del gobierno que quiso reemplazar radares con iPads. El radar de Montecristi casi que con un iPad y una conexión satelital usted puede tener un control similar al control que representaba este equipo. Pero si de reemplazar cosas se trata, la RC sigue en búsqueda de algo que llene el espacio que dejó la derrota del domingo. Esta semana, entre rumores de separaciones dentro de la bancada y declaraciones, parece que el partido del Mashi está en fase civil war. Ayer la hermana Pierina se lanzó unas declaraciones bien tremebundas. La prefecta de la Revolución Ciudadana aquí en la provincia del Guayas es la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. Es correcto. Yo personalmente no estoy de acuerdo en que los directivos, más allá del nivel territorial, sean candidatos o sean funcionarios. Porque o cumples tu función al 100% o cumples tu dirección. Yo creo que las dos cosas son trabajos a tiempo completo. Y por otro lado, juegas con ventaja en relación al resto de aspirantes a ocupar una candidatura porque eres el director. Y normalmente el director es el que lleva el proceso. Entonces, eso lo he manifestado públicamente. No sé si habré pisado algunos callos por ahí. ¡Epa, epa! ¿Qué pasó ahí, Pieri? Pero bueno, Marcela Guiñaga tuiteó algo hoy que les vamos a leer a continuación y ustedes juzgarán si es una indirecta o no. La envidia es el mayor homenaje que la mediocridad le rinde al talento. ¡Ay, ay, ay! Pero hey, Marcela, no se quedó solo con palabras, sino que se mandó ese videíto en su WhatsApp. Es que la RC parece que está un poquito dinamitada, pero para que entiendan mejor la cosa, va más o menos así. Pero también hay rumores de supuestas rupturas. Roberto Cuero y Ferdinand Álvarez parece que se van con Pieri, o al menos eso se rumora fuerte por ahí. Pero también lo graficamos mejor así. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes. Suscríbanse, den like y comenten este video, así como compartan e interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Méntense bien, así sean pequeños. Si no, aprendan de este gatito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!